7.22 de la mañana, vamos a hablar con el doctor Jorge Galíndez, que es el jefe del servicio de clínica médica del hospital Eva Perón de Granadero Baygorria. ¿Cómo estás Jorge? Buenos días. Hola, buen día Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué se puede decir de lo que está pasando con el coronavirus? Anoche nos anoticiábamos los argentinos de que había nuevas restricciones para la circulación, que hay nuevas restricciones, al menos por esta semana, donde va a haber feriados. El gobierno nacional intenta detener el avance del coronavirus. Sigue, sigue la enfermedad, siguen los contagios, siguen los muertos. Esta sería la segunda ola, en teoría, ¿no? El SARS-CoV-2. ¿Qué se puede decir? Mirá, yo percibo en la gente, que es lo que realmente me interesa en este momento, ya no me interesa en otras cosas que la gente, una necesidad de creer que no va a pasar demasiado. Incluso percibo también como que tampoco pasó demasiado. Es decir, como no se mostraron los muertos, como no se mostraron las mamás llorando, o los hijos despidiendo a sus padres en cajitas, o si todo lo que puede ser el drama de 50.000 muertos, y se transformaron en una cifra, la sociedad en su conjunto ha decidido, sin que se haya reunido en ninguna parte, ni que haya acordado en ningún lugar, aflojar de alguna manera los protocolos en esta época de verano. Y, de alguna manera, eso se vino confirmando que no estaba pasando demasiado, sin embargo, adentro del hospital siguen pasando cosas, que no asignen, obviamente. Hoy por hoy, es evidente que hay un cambio en las circunstancias. Incluso que la cosa se empieza a poner otra vez, el castaño a oscuro, lentamente, como es esto, no es de un día para otro, no es una bomba que flota, sino que la cantidad de casos empiezan a aumentar, las salas de terapia intensiva se empiezan otra vez a poblar, etc. Y yo quiero progresar estos minutos para hablarle a la gente, porque, digamos, lo que nosotros escuchamos, lo escucha usted, lo escucha todo el mundo. Yo creo que la gente que está encargada de esto a todo nivel hace lo que puede, digamos, con lo que tiene. Esperaremos otro momento para hablarle de los fracasos y de sus aciertos, pero dice, mire, usted dé la importancia a su casa, a su hogar, a sus hijos, a sus padres. Es decir, concéntrese en el metro cuadrado del mundo que le tocó y cuídese como se tuvo que cuidar en los inicios de la epidemia. Me quedé pensando en esto, Jorge. Vamos a hacer un poco de contrahistoria, de Ucronía. Mira, si hubieran las autoridades sido más terroristas, digamos, o terroríficas respecto a cómo se brindaba la información, más explícitas, si uno quiere, mostrando ataúdes, mostrando estas situaciones de muertes, gente en estado terminal, ¿hubiera habido menos contagios por esta cuestión de que la gente a veces reacciona por el miedo y es hija de rigor o no? Mira, vos acabas de iniciar esta pregunta con una contrafáctica, ¿no es cierto? Pero sí yo te puedo recordar que cuando vimos los cajones en Italia, se nos pararon los pelos de punta a todos, ¿no es cierto? Así que sí, evidentemente, hubiera causado una reacción. Yo la verdad que no sé si es lo mejor. Sé que cualquier manual del primer año del periodismo dice que en Estados Unidos los muertos no los muestran en la guerra. Cuando vuelven victoriosos, pasean por la quinta avenida, pero los cajoncitos y los muertos tampoco son... A nadie le gusta mostrar las malas noticias, ¿no? Yo creo que, no sé si está bien o está mal, yo excede a mis pobres conocimientos de medicina, que es cómo se comunica. Solo veo que la gente, digo, la gente que se comunica conmigo, que yo puedo percibir, dice, bueno, bueno, pero al final, no sé, ¿dónde están? Es decir, no lo visualiza. Y vos fijate que si vos... Es como que se pierden... Ya los números son de por sí inhumanos, ¿no? Las estadísticas son, pero es como que pierden lo último que le quedaba de humanidad a los números. Claro, los números son números. Vos fijate, ¿cuántas personas murieron en las Malvinas? 490. Sin contar el Belgrano, digamos 900. Acá se murieron 52.000. El sistema de los desaparecidos, que le han puesto el número de 30.000, que ya se discute, no se discute. Bueno, suponga que son 30.000. Estos son 52.000. Las estadísticas son números, son... No te parte la fibra. Y eso vos lo sabés bien. Si vos, como está un chiquito muerto en la calle, por la televisión, toda la gente sale a defenderlo. Ahora el 50.000 tiene igual y, bueno, nadie se entera. Sí, una ciudad de San Lorenzo completa, por ejemplo, perdimos a nivel nacional. Claro, sería esto. ¿Qué te parece? Entonces, yo le... A por estos minutos, mire, usted va a escuchar de todo, lo va a escuchar politizar, va a escuchar de la vacuna, que no sabe, no entiende, llama nada. Y yo... Cuide a su hogar, cuide a su burbuja, cuide a su metro cuadrado. Tómenlo en serio otra vez. Baje ese relax que nos dio el verano y use el barbijo. Ahora vienen las cosas adentro. Use el barbijo adentro. Esté con la distancia. No, no, no crea que esto ya pasó porque no pasó nada. Y respecto al vacunado, había escrito ayer un editorial que por suerte tenía mucha repercusión, de la sensación que tiene un vacunado sobre alguien querido de su familia que no se ha podido vacunar. Hay una desigualdad en el núcleo de la familia, ni hablar de los amigos. Es decir, el que ha tenido la suerte por distintas razones, porque en el caso mío soy médico y trabajo en un hospital, o otro porque tiene 80 años, está vacunado, siente ante su hijo, que no está vacunado, o su muera, o su hermano, siente una responsabilidad doble. Es decir, ese privilegio de menos del 1%, no sé cuánto será ahora, de gente que estamos cubiertos, debería darnos una obligación mayor, debería hacer uno sentir que esto, nosotros necesitamos hacer algo más, haga algo más. ¿Y qué quiere decir haga algo más? Bueno, dígale a su hijo que no se reúna con... No, no dígale. Dígale, sino enfáticamente, que no se reúna con muchos chicos en una pieza cerrada, que use el barbijo, que se lave las manos, todas esas cosas que ya están cansantes, están repetidas, son la verdadera respuesta, porque acá, y con esto quiero hacerle mucho énfasis, la desigualdad de la cantidad de gente sin vacuna, sobre los que están vacunados, es la mayor de las desigualdades que hemos vivido. Y esto hago a Orbit en Orbit, ¿no? No es solamente a Rosario, ni a la provincia, en el mundo, la gente que accede a la vacuna en una ínfima proporción a las miles de millones de personas que hoy están sin vacuna. El gobierno provincial decidió no acatar las medidas del gobierno nacional, o sea, va a seguir hoy y estos días funcionando la administración pública como siempre. ¿Qué se puede decir? ¿Está bien? ¿Está mal? Mira, Antonio, yo creo que cada uno del ministerio hace lo que puede, y nadie sabe si está bien cerrar o está mal cerrar. Yo la verdad que no te puedo decir. Creo que a mí, si vos decís a mí, Jorge, tomando un café, tres días cerrados, me parece que no aparece una vacación que otra cosa. Pero la sensación, que yo tenga números, o que diga, no, no, está muy bien cerrar, porque nosotros vamos a cerrar tres días, y dentro de tres días, diez millones de personas se van a mover en nuestro país. Y bien por ello, ¿no es cierto? Pero, eso es una situación que se contrarresta con esta. A mí me parece, no sé, que había que hacer algo, no quiero excederme, había que hacer algo, porque el gobierno parece que no está dando respuestas con las vacunas, y la gente cada vez está más clara en eso, a pesar de que llegaron 200.000, llegaron 300.000, eso no es nada. Entonces, a la espera de que vienen los millones, un relato que todos queremos creer que sea cierto, necesitaban, me parece, tomar alguna actitud. Es mi opinión, seguramente, que mala, como sería un amigo periodista, pero esta es mi opinión. Muchas gracias por el contacto, Jorge, como siempre. Muchas gracias a vos, Antonio, un abrazo. Adiós.